De cara a la conmemoración de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal, la arquidiócesis de Managua anunció una serie de actividades a realizarse durante el próximo viernes. La imagen de la Virgen de Fátima ahora está en la zona de Carazo y posteriormente viene a la zona occidental de Managua y concluirá en la zona central. La última parada de su recorrido va a ser la catedral. Y desde la catedral va a visitar todavía algunas instituciones como el seminario. Quiero aprovechar también la ocasión para decir que esta celebración de este recorrido de la Virgen de Fátima se ha ido haciendo cada vez más entusiasta, como dicen los músicos, increchendo. Y en ese sentido pues estamos contentos porque la feligresía ha podido participar con alegría, con orden, con mucha devoción. El viernes 13, que es el propio día de que celebramos la Virgen de Fátima, desde la catedral Inmaculada Concepción en Managua, se va a realizar un evento que es a nivel internacional. Es el cuarto Rosario Mundial, promovido por un grupo, un apostolado que se llama Mater Fátima y ha acogido pues esta invitación por parte del Cardenal. A las 10.30 comienzan las actividades en catedral, a las 11 de la mañana será la misa que preside el Cardenal y a las 12 en punto, 6 de la tarde, hora de Fátima en Portugal, se va a rezar el Rosario y va a ser transmitido por redes sociales de varios países del mundo y cadenas católicas. En otro tema, el padre Buanerges señaló que se avanza en la conclusión de las actividades del sínodo promovido por el Vaticano en estos tres años. Se han ido trabajando por zonas pastorales. Nosotros tenemos en la arquidiócesis cinco zonas, entonces ya tenemos los cinco informes de cada una de las zonas y ahora la comisión central de la arquidiócesis, el área de la redacción, va a hacer de ese informe, de los primeros fascículos, un informe como arquidiócesis. Aprovecho la ocasión también para decir que este mismo trabajo se está haciendo a nivel de toda la provincia eclesiástica. Ayer casualmente tuvimos una reunión vía Zoom con el obispo encargado, que es Monseñor René de León, y la dinámica es que todas las diócesis están involucradas. El nivel de participación varía de una realidad a otra, de la ciudad y del campo. Marcos Medina, Noticias 12.